Bienvenidos al canal RTVT Online, un nuevo mundo de posibilidades en Internet donde podrás disfrutar de la programación de televisión tarifa en cualquier parte del mundo y en directo. Mayor capacidad para espectadores, mejor calidad de imagen y sonido e interactividad. Disfruta de nuestro nuevo espacio en Internet, canal RTVT Online. Accede ya a través de www.rtvtarifa.com Cada día junto a ti, cada día mejores. Grupo Radio Televisión Tarifa